Hola mis amigos, soy Junior Muñiz de EF Radio Los invito a que estén conectados todo el tiempo con nosotros Nos sigan, se suscriban en nuestra página de Youtube Nos sigan en Instagram, nos sigan en todas las redes sociales En Facebook, en Youtube, en Twitter Nos pueden seguir también Este es EF Radio, Radio en tu Red Mucho contenido para este año 2021 Muchas cosas nuevas, muchas cosas buenas pasando En EF Radio, no te las voy a perder por nada Te invito a que estén conmigo En EF Radio, Radio en tu Red